¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Yo soy Jess Estrada, bienvenidos a un nuevo video. Hoy ando contenta, feliz, rodeada de monstruos, como pueden ver, porque mis amigos de Sony me invitaron a pasar una noche en una habitación de hotel que decoraron, como pueden ver, toda temática de la película de Hotel Transilvania. Y aquí estoy. Y la verdad que llegué y lo primero que dije fue tengo que hacer mi opinión de la película, obviamente, en este lugar. ¿Qué puede ser mejor que esto? Entonces vamos a comenzar. No se embusten, sin spoilers. Si no han visto la película, pueden ver el video y después ir a la sala. La verdad que no sabía mucho qué esperar de esta película. La primera de Hotel Transilvania. Cuando la vi, me gustó muchísimo. Se me hizo fresca, original, que presentaran a los monstruos de esta forma. Y justamente ese tema es algo que tiene a favor esta nueva cinta, la tercera entrega de Hotel Transilvania, que ya en las películas anteriores se encargaron de presentarnos a los personajes, quiénes son. Entonces en esta película ya estamos familiarizados con el contexto, quiénes son ellos, qué hacen, qué los motiva, qué los mueve. Lo que hace mucho más sencillo que se puede explorar otras áreas y nuevos terrenos, como fue en este caso el del crucero. Quiero encontrar una cita. Tiene disponible el viernes 13 de julio. No, no, quiero conocer a alguien. Entendido. Intentando contactar a un alien. ¿De qué trata la película? Bueno, en esta nueva aventura, Mavi se da cuenta que Drácula está un poquito extraño, no les voy a decir por qué. Entonces cree que es porque el hotel es mucho trabajo, su papá está cansado. Y qué mejor para relajarse, como yo el día de hoy, que con unas vacaciones familiares. Es por eso que la familia de los Drácula y todos los monstruos se embarcan en esta aventura. ¿Qué pueden esperar? Claro, está muchísimas risas. Yo de inicio a fin, no saben de esas veces que te carcajeas en la sala. Es una película divertida que se puede disfrutar en familia, con amigos, novio. La verdad que es para todos. En cuanto a la animación, sabemos que este director es buenísimo en lo que hace desde sus inicios. Recordemos que ha hecho caricaturas, como las que están apareciendo justo ahora en pantalla. Y no era para menos que fueran tan buenas las entregas de esta película. Por lo mismo, es alguien que sabe lo que hace. Y aunque se siente cómodo en este terreno, ya está familiarizado con este mundo, sí ofrece ese factor nuevo. También se presentan situaciones con las que todo el mundo se puede identificar, ya sea cuando te encuentras con alguien que en verdad te gusta y no sabes qué hacer. Si la otra persona siente lo mismo que tú, cómo avanzar con esa relación. Situaciones en la familia, de cómo convivias con tus papás, con los amigos, inclusive cuando eres papá y tienes hijos, como si acaso con esta lobita que está acá atrás de mí. Que los lobitos por ahí causan bastantes problemas en la película. Y son situaciones con las que el espectador se identifica. Y eso es algo que hay que plaudir siempre en una película, como yo les he comentado. El hecho de que te sea familiar, reconozcas ese universo o los sentimientos. Porque aunque son monstruos, tú te ves identificado en los personajes. Y eso es algo muy mágico y especial que tiene el cine. Ya saben que a mí me encantan las películas de animación. ¿Qué les puedo decir? Soy una niñota. Ya saben que yo siempre soy la primera y cuando sale la película yo estoy ahí en primera fila. Sinceramente, esta fue una grata sorpresa. Yo pensé que me iba a gustar porque me gustaron las dos anteriores, pero no pensé que me gustara a este grado. Cuando vemos películas que ya es la tercera entrega, como que van perdiendo la frescura, ya no saben qué proponer, solo como el reciclado de las anteriores y le agregan cositas. Y en esta ocasión yo siento que no. Que en verdad Hotel Transilbaña 3 ofrece algo novedoso, algo que sí disfrutas ver en el cine, que no sientes que desperdiciaste el precio de entrada. Hay personajes muy divertidos, muy favoritos. Déjenles cuento que es la baba, la baba verde. Amo la baba. Cada que salía yo era como... Cuando sale aquí un peluche gigante de la baba de Hotel Transilbaña. Hasta se burlaba de mí el amigo que fue conmigo. Me decía, ahí está tu baba. Y yo, la baba, la baba. La animación está increíble, no es para menos. Lo mínimo que se espera hoy en día cuando vamos al cine a ver una película animada es que salgo de calidad. Obviamente tiene ese requisito mínimo. La película, la musicalización también bastante entretenida. No quiero decirles mucho porque si hablara más ya se las arruinaría. Y quiero que cuando ustedes vayan al cine sientan lo mismo que yo vi cuando vi esta película. Que se diviertan de la misma forma con su familia. Yo no llevé a mi familia, pero sí seguramente los voy a llevar este fin de semana a verla porque sé que les va a gustar. Si ustedes vieron las dos películas anteriores de Hotel Transilbaña, quiero que me cuenten por favor qué opinan. ¿Cuál es su personaje favorito de todos los monstruos? ¿Es acaso Mavis? ¿El monstruo? ¿La Nesla Baba Verde? Cuéntenmelo todo en la parte de los comentarios. Y si esta es la primera vez que visitas el canal. Y al igual que todos nosotros, compartes el gusto por el cine, la televisión, las series, el entretenimiento, Disney y mucho más, te invito a que le des click al botoncito de suscribir y te unas a esta comunidad. Yo soy Jess Estrada Ojana. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron siguiendo en vivo cuando estuve en el hotel en este momento. Subiendo mis historias en Instagram. Que les estuve compartiendo todo por esa red social que ya saben que me encanta. Desde que llegué al hotel, todo lo que pasó, cómo estaba la habitación con más detalle. A todos los que me siguieron por allá, mostraron muchísimo interés. Muchas gracias. Esta habitación estaba en el Novo Hotel, en Santa Fe, en la Ciudad de México. Y la verdad que todo el equipo de Sony divino. Gracias por el detalle, por las atenciones que tuvieron conmigo con esta película tan linda. Que en verdad que tan linda, ojana. Y no olviden checar el próximo video. Ya saben que aquí subimos videos aproximadamente dos o tres veces a la semana. Entonces no se lo pierdan. Les mando muchísimos besos y nos vemos a la próxima.